Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en esta semana que va del 11 al 17 de agosto. Antes de empezar los tránsitos astrológicos, les quiero compartir que el martes 13 es el 9 de Leo, en el calendario hebreo. Los cabalistas ubican este día como un día negativo y un día de duelo, debido a los múltiples acontecimientos históricos dolorosos que han ocurrido en esa fecha. Sin embargo, detrás del símbolo de esta fecha podemos leer que el duelo se produce por no saber dónde está nuestra compasión, tolerancia y amor, que es prácticamente lo que produce las desgracias a nivel mundial, como por ejemplo los conflictos bélicos en varios países. Es por eso que el martes 13 de agosto de este año será un día de ayuno inolaborable en favor de hacer una verdadera introspección. Ahora sí, vamos con los tránsitos semanales, los cuales van a estar candentes. Tal vez esta semana sea una de las más frenéticas del 2024. El preludio lo constituye la conjunción de Marte-Júpiter en Géminis. El 14 de agosto puede ser que se tomen decisiones rápidas, quizá demasiado rápidas. Algunas personas incluso pueden no estar de acuerdo con las mismas. El clima emocional puede volverse tenso y pueden surgir dimes y diretes. También ese día Mercurio vuelve a Leo y quizá sea necesario revisar algunas decisiones y acuerdos realizados en los últimos días. El 16 de agosto Marte forma una cuadratura con Saturno, esto quiere decir que se pondrán límites y además se les pondrán a prueba. También el 16 se formará una alineación armónica entre Plutón, Urano y Neptuno, la cual nos llevará a un cambio forzoso a nivel espiritual. Pasemos a la porción del Zohar. Por cierto, ya casi terminamos de revisar los libros del Pentateuco y el plan de vuelo es que una vez terminado este ciclo, comencemos uno nuevo pero ya no de Zohar. Más bien abordaremos temas de la vida cotidiana desde el punto de vista de la Kabbalah. Sin embargo, espero tus sugerencias y comentarios de qué temas te gustaría que abordemos en lo subsecuente. La porción de esta semana se llama y le suplicó. Moisés le suplicó a Dios que lo dejara entrar en la tierra prometida. Y la anécdota es la siguiente. Moisés le cuenta al pueblo judío cómo le imploró a Dios que le permitiera ingresar a la tierra de Israel. Dios se negó, pero le indicó que ascendiera al monte Nebo para ver la tierra prometida. Moisés predice que las generaciones futuras se alejarán de Dios. Adorarán ídolos, serán exiliados de su tierra y una vez vagando por el mundo buscarán a Dios y otra vez se atarán a él. ¿Y qué podemos aprender de esta porción? Uno, cada vez que un ser humano hace el esfuerzo de despertar algo acá abajo en la tierra, se despierta algo allá arriba en el cielo. Por ejemplo, hablar con Dios en voz alta es un acercamiento con Dios y eso se reflejará en qué tomará mejores decisiones en el futuro. Dos, si una persona quiere que cambie su destino para bien, pero esa persona no hace nada para dejar de hacer eso que lo daña, el cielo no la escuchará porque el cielo le manda las dificultades sólo con la finalidad de que se venza a sí misma. Tres, la abundancia tocará tu puerta cuando hayas superado el trauma que sufriste por la experiencia de haber vivido con tus padres. Cuatro, si no hay madurez emocional no hay espiritualidad. Y para concluir les dejo una frase del maestro Albert Gosling, los problemas de este mundo se resuelven en el mundo espiritual. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.